Voy a hacer un proyecto de una casa habitación basándome en un croquis y en una plantilla de Revit que saqué de algunos programas que he hecho antes. Ya tengo varias escaleras, voy a empezar con muros, ya tengo varios muros, voy a empezar en planta baja con tabique. Crea los muros. Este proyecto lo estoy haciendo para ver en qué tiempo tengo un proyecto completo, terminado. No lo estoy haciendo muy a la carrera, estoy más o menos como se hace normalmente. No se hace normalmente. y si me equivoco pues lo vuelvo a hacer no hay problema todos los sonidos, esos son equivocaciones al final van a aparecer pero pues no hay problema, los hacemos de nuevo nada más es ir siguiendo las líneas del croquis y ya nos va haciendo los muros así trabaja muy fácil y ahí ya tengo todos los muros en planta baja vamos a ver en 3D ahí están planta baja esto lo voy a quitar esto que se quedó desde otro proyecto ahora vamos a hacer planta alta planta alta igual muros aquí voy a usar block para que a la hora de hacer el presupuesto me separe lo que es planta baja y lo que es planta alta aquí ya voy siguiendo el croquis el croquis de la planta alta es parecido a la planta baja pero tiene algunas variables por ejemplo este bueno no 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 eso no Gracias por ver el video. 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 Suelo. Así trabaja Revit no es lo mismo un entrepiso que una cubierta. La cubierta es la loza del azoteo. El entrepiso hay que hacerlo como un piso, como un suelo. Aquí voy a hacer una curva. Ahora de una vez le dejo su rosa. Y aquí voy a hacer una curva. Y finalizar. Aquí no los enlaza porque está por otro lado. Vamos a ver cómo vamos. Tenemos... El piso de la planta baja. El piso de la planta baja. El entrepiso. Y... Vamos a ver... Ahí está. Ok. Ahora en planta baja. Ahora en planta baja. Voy a colocar la escalera. Una escalera de las que ya tengo hechas. Ya no tengo que andar. Hay que hacerla. Hay que hacerla. Esta esquina. La voy a poner aquí. Ahí está. Ahí está. Entonces me tardé diez minutos en tener la casa completa. El volumen. Ya es cosa de ponerle puertas, ventanas, muebles y todo lo demás. Pero para diez minutos de trabajo son muy buenos. Vamos a empezar con... Mobiliario. Puertas. Esta es... Esta es setenta por... Es para los baños. Vamos a poner uno al baño. Y otro al otro baño. Ahora una entrada. Una de la cocina. Una de la cocina. Y otra de aquí. Y... Le vamos a poner una de doble acción. Y otra de aquí. Y otra de aquí. La entrada. La entrada de la cocina. Ahí sí. Ahora ventanas. Inicio. Ventanas. No. No quiero etiquetas. Vamos a hacer ventanas. Vamos a hacer ventanas. De uno ochenta. Uno veinte. Eso ahorita se centra. En planta baja. No. La cámara. No me cabe. Vamos a hacer una chiquita. Ya no está. Y en la cocina. Ok. En el baño. Uno cuarenta por sesenta. Uno cincuenta. Y en este baño. Esto después lo voy a hacer. Ok. Ahora en planta alta. Vamos a poner. Ventana. Igual. Un cincuenta por más sesenta. No. Un cincuenta por sesenta. No. No. Un cincuenta. Un cincuenta. Un cincuenta. Un cincuenta. en los baños